Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul variado y bueno, vamos allá. Lo primero de todo pasé por las tiendas Folder y me compré cuatro fosforitos que tenía ganas de probar estos, de Estabilo Neón. Compré rosa, naranja, amarillo y verde y costaban a 61 céntimos cada uno. Y por 3,95 me compré la número 4 de la lucha libre que ya está portada y luego, bueno, os trae varios postes para colgar. Bueno, os enseño dos helalibros que me ha hecho una amiga que yo conozco. Están hechos así con lana, con este pompón, vienen así metidos en el libro. Este es como un verde clarito con verde oscuro y luego sería este gris con este rosa. Bueno, me compré estas gomas del pelo que valían un euro y también me compré estos siete estuches para CD por 3 euros. Bueno, en un mercadillo en el que he estado, de donde vivo, me he comprado este cojín, a ver si lo podéis ver. Es así, tipo periódico de los típicos de Nueva York o de Inglaterra, con noticias. Así alargado, pongo mi mano para que comparéis el cojín. Y es todo así. Había un montón de modelos y valían dos euros. Bueno, aprovechando que estoy un poco reorganizando la casa, voy a reorganizar un montón de fotos que hay. Y he comprado dos álbumes de fotos. Son los dos iguales. Son de este tipo, los compré en un bazar chino, de la marca Colmar. Costaba cada uno 3,50. Voy a abrir uno para que lo veáis. Aquí soy. A ver. Nada, son muy sencillitos. Vienen así, son de anillas, estos para poner hojas de pegar. Son los dos iguales. Y luego, por supuesto, he comprado dos packs de esto de hojas autodesivas para álbumes de anillas, ya que hay fotos muy grandes. Y estos packs costaban cada uno 3,90. Bueno, he comprado una revista que me quedó por enseñar en un vídeo del otro canal. Y entonces la meto aquí. Y es la revista más allá. Es la número 327 del año 27. Cuesta 4,50. Y bueno, no estoy en portada todas estas cositas que podéis ver. Y luego el otro día, estando en la estación del tren de Chamartín. Vaya pelos que tengo, me están creciendo un montón. Me regalaron una plantita. Venía así envuelta de tiendas de la estación. Pues anunciando que hay wifi. Y bueno, es una planta para plantar nosotros mismos. Que viene el macetero con tierra y las semillas. Y bueno, pues es sorpresa. No dice qué tipo de planta es, pero está muy bien que regalen estas cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo dejo el variado de abril. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!